Con una inversión inicial de 300 millones de pesos, se construirá el nuevo Hospital General de Tlaxcala. De acuerdo al proyecto, su infraestructura será moderna y cumplirá con los estándares de calidad requeridos para la atención médica especializada. El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero, explicó que el inmueble constará de cuatro edificios con una superficie de 16.400 metros cuadrados de construcción. El proyecto comprende un edificio A. Este cuerpo alojará consulta externa y auxiliares de diagnóstico. El edificio contiene 30 cubículos para consulta externa, áreas para laboratorios, imaginología, urgencias, seguro popular, administración, gobierno, auditorio y enseñanza. El edificio B en planta baja y tres niveles contendrá el área de hospitalización con 90 camas, cinco salas quirúrgicas, dos salas de expulsión y unidades de cuidados intensivos. En el edificio C se desarrollarán los servicios generales para personal, dietología, conservación y mantenimiento. En el edificio D estará la casa de máquinas, lavandería, almacén, anatomía patológica. Además de las edificaciones, también se realizarán obras exteriores por 8.600 metros cuadrados, acciones que comprenderán palazas de acceso, circulaciones peatonales, estacionamientos, planta de tratamientos, alumbrado, así como la reja perimetral del inmueble. Con base en las proyecciones, el titular de la Secudubi dijo que su construcción iniciará en lo inmediato, después de un proceso de licitación pública para que su edificación concluya antes del año 2021. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.